Las opiniones presentadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien las emite. La información presentada no está basada en carpetas de investigación. Este episodio contiene lenguaje no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Sara tenía 23 años de edad. Cuando fue asesinada, era mamá de un pequeñito de apenas un año y medio. Su cuerpo fue encontrado sin vida en Ecatepec, Estado de México. Su expareja es el principal sospechoso del feminicidio. Hoy está detenido, pero es muy probable que la investigación dé un giro. Gracias por estar con nosotros en un capítulo más de Ausentes. Soy Samaria Mávil y les doy la bienvenida a este caso. Este caso de Sara que sin duda nos ha simbrado desde el momento en el que lo conocimos. Este caso queríamos que fuera uno de los primeros que tuviéramos aquí en Ausentes. Hasta ahora hemos podido contactar a su familia, pero estamos muy agradecidos de que hayan aceptado venir. Le doy la bienvenida al estudio al hermano de Sara, Iván. Como lo mencionaba, Sara queríamos que fuera uno de los primeros capítulos que tuviéramos aquí, porque nos impactó muchísimo su historia, nos impactó mucho saber la forma también en la que fue asesinada. Pero les agradecemos que hayan aceptado la invitación. Y como dicen por ahí, más vale tarde que nunca para hablar del caso. Muchas gracias por ustedes darnos el espacio. Y pues sí, queremos que no se repitan más casos como estos. La verdad es que es un tema muy delicado a nivel nacional. A nivel familiar no podemos explicar todo lo que está pasando. Así es. Iván, platicanos un poquito sobre Sara. Queremos conocer a Sara. ¿Quién era ella? ¿Qué nos podrías decir de tu hermana? Claro, mi hermana era una persona incansable. Se dedicaba a vender cosas para fiestas. Tenía un local cerca del lugar donde vivimos, en Ecatepec. Era muy conocida por toda la colonia, por lo mismo de su trabajo. Era muy alegre, incansable. Quería mucho a su hijo. No, 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 no. ¿Cómo era ella como hermana? Ah, como hermana. Sí, era... Era... Una persona... No, no, no. Era... Era la persona más alegre que conocía. Podemos decir que era un ancla para todos, era un faro para todos. No podemos describirla de otra manera. Era incansable, era alegre. Se dedicaba a su trabajo, a su hijo. Lo amaba. No, no podemos describir a Sara como... Creo que no alcanzan las palabras para... Claro. Para... Definitivamente. Ella era la hermana menor. Sí. Era su hermanita menor. Ella tenía 23 años de edad. Sí. Cuando esto pasó. Platicando fuera de cámaras, me comentaban también que ustedes han perdido a otros dos hermanos más. Entonces, éramos seis hermanos y, lamentablemente, uno perdió la vida en un accidente laboral en el 2014. En el 2021, por la pandemia de COVID, también perdimos a otro hermano. Y ahorita, en este 2031 de diciembre de 2023, perdimos a Sara Lisbeth. Tú tuviste comunicación con tu hermana horas antes de que ella fuera asesinada. Me comentabas que era entre 10 de la mañana, más o menos, y su cuerpo lo encontraron a las 4 de la tarde, este 31 de diciembre. Vamos a platicar un poquito más de esto más adelante. Pero me gustaría que también nos platicaras cómo fue o cómo inició la historia de Sara con su presunto feminicida, con Noé. Noé N. Sí, claro. Sara tiene un local cerca de allí, de la casa de donde vivimos y de donde vivía él con su pareja. Comenzamos a notar que él estaba cortejando a mi hermana. Pero, por lo mismo de que le llevaba prácticamente 10 años, un poco más de 10 años, pues realmente no lo vimos muy bien. Pero aceptamos que cada persona tiene que tomar sus decisiones. Y sí, pero al final de cuentas nunca tuvimos una buena relación con este tipo. Y pues sí, empezamos a notar que la empezaba a cortejar en su local. Y le preguntamos, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con este tipo? Dicen, no, pero lo estoy conociendo, estamos platicando. Ok, ok. Y sí, notamos que sí tenían ya una relación. Unos meses después de que empezamos a ver que la empezó a cortejar, que empezaron a conocerse, sí notamos que ya tenían una relación ya no formal, sino que ya entre dicho. Ok. O sea, ellos son ambos de Catepec. Sí. ¿Ellos se conocían anteriormente como en clases, en las escuelas o cosas así? No. ¿O fue un acercamiento ya después? Sí, sí, fue totalmente aislado, podría decirse. No había una relación familiar de amigos. No, exactamente, no había ninguna amistad en común, hasta que mi hermana pone su local en una avena principal y este tipo la empieza a cortejar. Ya. Ustedes se enteran que ya tienen una relación y lo empiezan a tratar, me imagino. O sea, iba a su casa, platicaban con él. Sí. Esta persona era una persona controladora, manipuladora, tenía acceso a sus redes sociales, a su celular, porque se lo desbloquea a mi otra hermana. El día 31 de diciembre sí tenía acceso a todo esto. En los últimos meses que tratamos a Sara era una persona muy cuidadosa con su persona, era muy limpia y en los últimos meses se empezó a descuidar, se empezó a descuidar su persona, no se arreglaba, salía un tanto desmaquillada de su casa. También queremos creer que fue por parte de este tipo que sufría bullying, que sí, que sí, que la maltrataba psicológicamente. ¿Maltratos físicos hubo? Físicos, no, a la vista no, a la vista no lo vimos, pero sí maltrato psicológico a través del bullying. Y pues yo creo que también el maltrato económico, ¿no? Porque realmente no aportaba dinero, le daba 50 pesos para comer y para su bebé. Había lapsos en que no trabajaba este tipo y Sara era la que mantenía a flote la familia. Por ahí también habíamos leído en algunas publicaciones de Facebook que había una relación de celos porque había una supuesta infidelidad por parte de él con Sara. ¿Esto es cierto? Sí, 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 sí. Sara nace un viaje a Guadalajara y se queda como este tipo como una semana solo y pues en ese lapso pasó, Sara nos comentó que le descubrió algo a este tipo y pues sí, también esa parte de él, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues le fuiste infiel a mi hermana. Sara estudiaba. Sí. Estudiaba en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En segundo. Ella tuvo que dejar de estudiar para poder trabajar y mantener a su hijo. Sí, exactamente. Así como tú lo mencionas, sí, sí, Sara dejó la universidad para poder mantener a su bebé y a la familia a flote porque este tipo no trabajaba en algunos lapsos de tiempo. ¿Ella conocía a la familia de él? Sí, sí, sí. ¿Convivieron en su momento? Sí, sí, sí. ¿Qué les decía Sara sobre la familia de Noé? Este, que era, pues era una persona, una familia un tanto disfuncional, sí podríamos decir esa parte, pero no sé qué tanto, no sé qué tan, tan mala era, es su familia más bien, pero pues realmente no, no los conocí yo a ellos. ¿Tú nunca atrasaste con ellos? No, no. ¿Tu mamá, tus otros hermanos? No, 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 nunca tuvimos un contacto directo con ellos. Tal vez por eso es que, este, sí, la distancia, la distancia también. Incluyó. Que, platicábamos al inicio que tú tuviste contacto con ella. Sí. A las 10 de la mañana. 10 de la mañana del 31. Exacto. Exacto. ¿Qué fue? ¿Por qué le escribiste? ¿Fue por mensaje? ¿Qué le dijiste? Ajá, fue por WhatsApp. Es que como tenía también un, el negocio de recargas electrónicas. Ok. Ajá, y le dije, oye, necesito una recarga, este, telefónica, perdón, recarga telefónica. Le dije, oye, necesito una recarga telefónica. Y me dice, sí, yo te la hago. Y ya me respondió totalmente normal. Le digo, sí, no te preocupes, yo te hago la transferencia o aquí está el dinero en efectivo. Eso fue como a las 10 de la, 10, 10 y media de la mañana. Y ese fue el último contacto que yo tuve con ella. Realmente nunca desapareció antes, nunca desapareció en, este, así como se dicen en otros, en otras, en otras publicaciones. Sí, qué bueno que lo mencionas porque, sí, habíamos leído mucho sobre que Sara había desaparecido dos días antes de que esto ocurriera. Y en realidad eso nunca pasó. No, no. O sea, ella estaba en su casa el 31 de diciembre. Y tú lo confirmaste, que realmente estaba en su casa donde vivía con esta, con esta persona. Sí, porque es como te digo, también mi hermana, mi otra hermana, tuvo, tuvo contacto con ella un día anterior. Y la publicación dice que días antes había desaparecido y bastantes cosas que no, 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 no son. Así es. ¿Cómo te enteras que tu hermana no estaba ya en su casa? Porque hay una alerta por parte de esta persona, de Noé, a la familia, diciéndoles que Sara no aparecía. Ajá. Me suena mucho esto porque, ¿cómo puedes afirmar que una persona está desaparecida con tan solo pocas horas? Sí, claro. Entonces, algo por ahí él ya trataba como de desviar esta parte, ¿no? Ajá. Fueron al médico, después regresan por lo mismo de que fue el 31 de diciembre, estaban preparando la, ¿cómo se llama? Los, eran los preparativos para la cena. Ajá. Y ellos lo iban a pasar con la familia de él. Y Sara, con su negocio, generando, este, generando, tratando de generar algo de, de dinero ese día, ajá. Le dice que va a abrir su local porque tiene pedidos para, por realizar. Y en ese momento él se enoja y le dice que no, que, que debería de ayudarle a su familia a preparar, a los preparativos de la cena. Pero realmente no. Le marca a mi otra hermana, le dice, oye, este, que Sara está desaparecida, no aparece, no contesta su teléfono. Y eso es muy raro porque su teléfono realmente, si te dedicas a ese tipo de cosas, no puedes dejar el teléfono porque te llegan mensajes a cada momento. Y tienes que estar checando lo que, lo posible de los clientes. Y eso es lo que también nos brinco porque realmente Sara nunca dejaba el teléfono. Nunca, nunca, nunca. Y nos dice este tipo, dice, no, pues dejó su celular. Y que fue a, porque se quería cambiar de local, Sara. Y fue a visitar a los posibles, a las personas que posiblemente le iban a, a rentar el nuevo local. Y este tipo le llama a mi hermana. Y le dice, oye, Sara no aparece, dejó su celular. Y dice, ¿qué te dijo a dónde iba? No, pues que iba a ir con las personas que le van a rentar el local. Ah, ok. Dice, son las mismas que yo conozco, tal y tal. Sí, sí, sí. Mi hermana sale inmediatamente a buscar a estas personas. Y les va, para pedir informes. Y les dice, oye, vino Sara. Está Sara con ustedes, sí, porque quiere cambiarse de local y vino a buscar a tus papás para que, para que les pidan informes y quedaran de acuerdo. Y dice, no, pero mis papás no están aquí, están en su rancho, por lo mismo de las fechas. Y ya fue cuando empiezan a saltar las alarmas un poco más. Y ya mi hermana regresa a su casa de este tipo, le toca y le dice, oye, no, no está con ellos, ¿qué onda? Y pues lo nota un tanto normal al tipo con el bebé. Y pues le dice, no, pues no, dejó aquí su celular, no sé, no sabemos, ¿qué onda? Y ya mi hermana regresa a mi casa y empezamos a checar este tipo de cosas, de situaciones. Empezamos a platicarlo entre nosotros. El cuerpo de Sara fue hallado en una calle. Tipo callejón. Callejón, exacto. Donde pasan muchas personas. Esto es lo que también nos brinca de cómo fue, o entre su forma de pensar, la idea de ir a dejar el cuerpo a una calle del mismo Ecatepec y cerca de donde vivían. Él saca el cuerpo de Sara de la casa de donde vivían en una camioneta prestada. No vamos a mencionar más allá de esto porque este es un caso que sigue en investigación. Noé está detenido, pero está atravesando un proceso, no está sentenciado. Entonces hay algunos aspectos que esperamos que también nos entiendan, que no podamos mencionar. Pero él sale de su casa, se lleva el cuerpo y es donde posteriormente la deja, en esta calle. Sí, vamos a reconocer el cuerpo. Y sí, efectivamente, era Sara que estaba ahí como a un kilómetro de nuestra casa y de su casa de ellos estaba más o menos un kilómetro, un estimado. No se quita cobarde sea una persona para hacerle eso a una mujer. Definitivamente nadie tiene el derecho de arrebatarle la vida a nadie, sea nada, nada. No tiene ningún derecho sobre la vida ajena. Y así como exhibieron el cuerpo de mi hermana, no se puede describir el coraje que se tiene como persona, como familia, de decir, exhibir el cuerpo de una persona así, de esa manera. Es un impacto increíble que nos llega. En ese momento ya empezamos a, ya checamos, están los policías. Este tipo llegó primero, llega primero con su, no sé si llamarlo hipocresía o de qué, cómo llamarlo, sino con su acto, ¿no?, de Sara, Sara, mi esposa, mi... Un llanto horrible, la verdad que horrible. Y en ese momento ya confirmamos que era mi hermana, descubrimos el cuerpo, lo tratamos de cubrir con una sábana. Afortunadamente las vecinas son las que se portaron demasiado amables y sí, los obsequiaron una manta para tapar el cuerpo de Sara. En ese momento, cuando lo viste, cuando lo viste que estaba ahí y estaba llorando, ¿te saltó algo de decir, él la mató o nunca pasó por tu cabeza? No, realmente, ajá, en el momento simplemente pensé que, quería pensar que no fuera mi hermana. Nunca pensé de quién fue o qué pasó. Nunca, nunca, nunca. Solamente quería saber que no era mi hermana, pero lamentablemente era ella. Lo que sí me desalta fue su acto, su acto de llanto. Eso sí no se lo puedo creer, no se lo puedo creer. ¿Cuál fue el tipo de muerte de Sara? ¿Cómo lo determina la fiscalía? Por asfixia, por asfixia mecánica, sí, 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 por asfixia mecánica y presenta también varios golpes en su cuerpo y sí, 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 por lo que se le cortó la vida fue por asfixia mecánica. Por ahí también me mencionabas que había una petición de él de no llevarse, de llevarse el cuerpo de Sara, no se lo quería dejar a su familia. ¿Cómo fue esto? Sí, en la fiscalía empezamos a tomar la declaración de la parte de nuestra familia y de su parte de él y sí, él pide que él se va a quedar con el cuerpo de Sara, de su esposa, pero como no estaban casados, pasa inmediatamente a la familia de Sara, de la víctima. Y sí, nosotros velamos el cuerpo, hicimos todos los preparativos lamentablemente para el entierro y pues este tipo nunca se presentó, nunca se presentó en el velorio, nunca se presentó en el... y vivimos a una calle realmente, sí, sí, sí. No sé cómo expresarlo, pero si tú no eres culpable de nada, no tienes nada que ver, no temes por algo que no hiciste, pues lamentablemente te enfrentas a la familia, ¿no? Te enfrentas a la familia, si no tuvieras nada que ver, te enfrentas como sea, pero no, este tipo no se presentó en el velorio de Sara, nunca, 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 en ningún momento puso un pie allí. Desde ahí ya también a ustedes les empezaron a brincar las alertas de que él probablemente pudo haberla asesinado. Pasan estos días después de que velan el cuerpo de Sara, él se entrega a las autoridades días después y esto nos salta también mucho en esta historia porque la mayoría de los casos que han venido aquí en ausentes pasan años, pasan meses y no se da con el presunto feminicida. Aquí, en este caso, él se entregó días después y posteriormente también la familia de él lo denuncia, reafirman ese caso. ¿Qué nos puedes platicar sobre esta vez? ¿Cómo supieron que él ya se había entregado? Sí, el policía de investigación nos comenta eso precisamente, que él ya está detenido por cohecho, pero ya después lo vinculan al proceso por el tema del feminicidio. Y sí, nos enteramos de él, fuimos a sus audiencias y estamos en ese proceso de a ver qué pasa con Noé. Primero él se declara culpable y ahora pretende demostrar una inocencia que realmente no tiene. A nivel personal, yo podría decir, si lo hiciste, ¿por qué? ¿Por qué hiciste algo tan horrible? Quitarle la vida, arrebatarle la vida a una persona, a una mujer, eso no tiene nombre, para empezar. Y ahora, si te declaraste culpable de que ya lo hiciste, ¿por qué cambias tu versión ahora? Un par de meses después, ¿por qué cambias tu versión? ¿Por qué dices que ya no? Pretendes demostrar una inocencia que para mí realmente no, no la tienes. ¿Tú has entrado a las audiencias? Sí, como público. Ajá, lo has visto. ¿Cómo es ver el feminicida de tu hermana, el presunto feminicida? Híjole, la verdad no se le decía a nadie, es un coraje no poder, yo soy honesto, no puede ser nada ante el presunto feminicida de mi hermana, de la persona que le arrebató la vida a mi hermana. Verlo, verlo, verlo es, te soy honesto, imaginar muchas cosas. Sí, no, no, no. Es horrible ver a esa persona, de nuevo. Sí, sí, sí. Si lo tuvieras enfrente, ¿qué le dirías? Que es un cobarde, que es un cobarde, definitivamente. A una persona, a una mujer no se le pone ni una mano encima, menos hacerle eso, lo que hizo, lo que hizo el tipo. Es un cobarde, es un animal, es un animal esa persona, no se puede definir como otra cosa. ¿Cómo vivió tu familia todo este proceso? ¿Cómo lo han vivido? Tu mamá no fue la persona que fue a reconocer el cuerpo de Sara, me comentabas que habías sido tú y tu otra hermana. ¿Cómo fue ese momento en el que ustedes tuvieron que decirle que habían encontrado el cuerpo? Sí, no, lamentablemente fue un impacto al ver el cuerpo de Sara, fue demasiado impactante ver el cuerpo ahí tirado de nuestra hermana. A mi mamá, no, no, decirle esta noticia, no sabemos cómo describirlo, realmente no se tienen palabras, pero sí fue un impacto muy grande para ella. Ya al ver el cuerpo, cuando fue a ver el cuerpo, ya en reconocerlo ella en el lugar, sí fue un impacto muy grande para ella. Sí, realmente creo que no se podría describir, pero si no, no puedes contener el coraje, el no sé qué otro sentimiento hacia... Claro, porque sobre todo también ya es la tercera pérdida en la familia y han sido unos golpes muy duros tanto para ella como para tus hermanos y difícilmente puedes recuperarte de unos golpes de este tamaño. Sí, claro. Entonces sabemos que tu mamá tampoco no pudo estar acá también por este dolor tan grande y se entiende, se entiende porque es un caso muy reciente. Así como también tuvimos otro caso que fue en enero, este ocurrió en diciembre, el 31 de diciembre, entonces es muy reciente y la verdad nosotros agradecemos que hayan aceptado la invitación para venir aquí y para hablar del caso porque también queremos prender esas alertas para que no vaya a haber un cambio en esta investigación, pedir que no cambie toda esta forma en la que se le está viendo como presunto feminicida y que después pueda quedar absuelto de este delito. ¿Tú qué le pedirías a las autoridades? A las autoridades le pedimos que haga su trabajo definitivamente porque esa es la parte que les toca, que agoten todos los recursos que tengan a su alcance para que se le haga justicia. Lamentablemente ya no podemos recuperar a una persona que nos la arrebataron, pero sí podemos intentar hacer todo lo humanamente posible para que este tipo de cosas no se repita. y si él fue, él dijo que él fue para que no lo dejemos salir, para que no, porque realmente es un peligro para la sociedad. Ya no, lamentablemente le arrebató la vida a mi hermana y no queremos que en ningún sentido se vuelva a repetir con ninguna persona de la sociedad. Que a nadie le pase este tipo de cosas y que la justicia haga su trabajo realmente muy bien para que no se repitan estos casos y que en este particular no dejen salir a este presunto feminicida. Sí, porque realmente es un peligro para la sociedad. Sí, sí, sí. También en otros capítulos hemos comentado ahora la lucha ya no nada más es por Sara, sino también por otras mujeres que pueden estar en peligro al encontrarse con este tipo de personas y es que esperamos que no llegue a quedar libre. La lucha ya no nada más es por ellas sino por evitar todos esos probables feminicidios que pueda haber en el futuro. ¿Ustedes han tenido contacto con la familia de él? No, no hemos tenido contacto tampoco se han comunicado para velar por el niño para ver algo del bebé no, tampoco hemos tenido contacto alguno. ¿Qué pasó con el bebé de Sara actualmente? Está con nosotros afortunadamente está con nosotros creo que no le va a faltar el amor que Sara le tenía no le va a faltar con nosotros y afortunadamente está bien está sano y pues trataremos de darle lo mejor posible lo que Sara quisiera para ir. Nosotros les agradecemos mucho que hayan venido hasta acá muchas gracias ustedes que estamos un poquito lejos pero les agradecemos que hayan venido hasta el estudio para platicar la historia de Sara porque nosotros no queremos que esto quede sin resolverse queremos que esto avance que esta investigación avance como otras esto va avanzando igual lento pero esperamos que esto tenga un final en donde puedas decir ya obtuve la ascendencia para la felicidad de mi hermana esperamos que eso ocurra porque Sara se lo merece como tú le decías al principio Sara era una persona luchadora muy trabajadora que siempre vio por su bebé por su familia por sus hermanos y es lo lo que se merece esperamos que esta historia pueda terminar bien para ustedes para su familia y que no haya ese cambio o ese giro que le quieren dar a esta investigación exactamente muchas gracias por estar aquí gracias a ustedes y por la invitación y por la el espacio que nos dieron para platicar esto sobre Sara Lisbeth y sobre su caso que lamentablemente nos pasó y le pasó a ella no queremos que se vuelva a repetir y que este tipo no salga de la cárcel y que tenga la justicia que Sara tenga la justicia que merece así es y la van a obtener por último no me quisiera ir sin antes hacerte la pregunta que le hacemos a las familias ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes con tu hermana? con Sara tengo bastantes recuerdos era mi faro es mi faro es mi faro todavía el recuerdo que tengo es de fuimos a Six Flags con nuestro hermano mayor tuvimos un día increíble y pues no te preocupes sabemos que esto es muy difícil para ustedes y de verdad deseamos que ustedes puedan tener esta paz en su familia porque se lo merecen Sara no 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 te preocupes sabemos que esto es difícil para ustedes y también para nosotros escuchar la historia de Sara es muy impactante pero sabemos que desde donde sea que esté está muy feliz porque su familia la está defendiendo aquí sí claro ustedes son muy valientes y muchas gracias por haber venido gracias a ustedes muchas gracias gracias a ustedes por estar con nosotros en un capítulo más de ausentes esta es la historia de Sara esto es lo que le ocurrió a esta mujer de apenas 23 años mamá de un pequeñito de un año y medio en ese entonces cuando ocurrió su feminicidio no queremos que la historia de Sara que la investigación dé un giro queremos que su presunto feminicidad obtenga esa sentencia por la cual ahora la familia está luchando no queremos más feminicidios que la historia de Sara no se olvide y que podamos prevenir estas futuras situaciones gracias por estar con nosotros soy Samaria Mavil y nos vemos en el próximo capítulo Noé N se entregó a las autoridades el 6 de enero del 2024 actualmente está siendo investigado por el presunto feminicidio de Sara y se encuentra detenido en el penal de Chiconautla Estado de México a dos meses del crimen Noé N pretende cambiar su versión de los hechos pues busca declararse inocente casos como el de Sara necesitan ser escuchados ayúdanos a que su historia llegue a más personas suscríbete al canal de YouTube y comparte con tu ayuda este proyecto podrás seguir abriendo micrófonos a quienes tienen una historia por contar que sea que sea